La siguiente noticia que está deseando nuestro querido Fran Trejo comentarla. A ver, don Fran, Felipe VI y el CDI, atentados, novias e información secreta. Además, esto es una noticia del diario de nuestro querido señor Venegas. O sea, no me puedo decir nada. No sabía que tenía que ser propietario. Encantado. Sobre todo habla de estos 10 años, ¿no? La diferencia de cómo el CDI y cómo la Casa Real se comportaba con don Juan Carlos y cómo se ha comportado con Felipe VI, ¿no? En el sentido que han tenido menos problemas a la hora de su seguridad, de las novias, etcétera, etcétera, con Felipe VI, ¿no? Pero claro, en todo esto también quiero que me analice estos 10 años de Felipe VI. Esto, no solo desde este punto de vista, si ha tenido más o menos novias, si ha sido más complicado protegerle por medio del CDI que a su padre. Y sobre todo, claro, a su padre incluso quisieron matar la ETA, ¿no? La verdad que son dos etapas de la historia totalmente distintas, ¿no? Bueno, recuerdo que alguien muy cercano a la Casa Real con que yo trabajé le decía Felipe, detrás del seto, que se te ve, eres muy alto y se te ve, ¿no? Y también recuerdo como algún conocido de las fuerzas y cuerpos de seguridad decía que cuando peor lo empezó a pasar la escolta de su majestad el rey don Juan Carlos fue cuando empezó a montar en moto, porque entonces lo perdían, ¿no? Lo perdían y había ocasiones en que le quitaban la moto y quedaba ya con la propia escolta para que se llevasen la moto y no tener que comprar una moto de vez en cuando. Bueno, dicho lo cual, para mí estos diez años de reinado de Felipe VI son positivos. ¿En qué es positivo? ¿En que firme la amnistía? No, 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 es positivo. A ver, la amnistía la tiene que firmar porque la Constitución dice que el rey no se puede echar atrás. La Constitución habla de artículo 62.1 que dice que le prohíben los indultos generales. Sí, pero la amnistía no está vista como un indulto general, aunque se vaya a aplicar... Si está el indulto general prohibido, la amnistía mucho más, porque es la más allá. A ver, la amnistía no la contra la Constitución, por lo tanto, es inconstitucional. Yo le voy a decir un ejemplo, voy a poner un ejemplo y con perdón, y que la gente me entienda. Si está prohibido hacer pipí, está prohibido hacer popó. Si se pone un cartel prohibido hacer pipí, seguramente que implícitamente diga que está prohibido hacer popó. Pero aquí, como somos estoicistas y somos legalistas, si es pipí, es pipí y no te dice loco.